Y seguiremos luchando por justicia y dignidad para los mayores. Murcia protesta contra el maltrato y el abuso a las personas mayores. A las puertas de la Consejería de Política Social se ha manifestado la marea de residencias y la coordinadora de la región en defensa del sistema público de pensiones. Lo que ha pasado en la residencia es algo demencial. Nosotros consideramos que ha sido un homicidio. Ha sido un maltrato continuo a las personas mayores. Y las personas mayores merecemos, porque yo ya soy mayor, merecemos un respeto. Denuncian la falta de información del gobierno regional. El oscurantismo, la falta de transparencia de esta consejería al no decirnos realmente los fallecidos que hay. Según datos propios de esta plataforma... Son 380 aproximadamente de fallecidos, pero son aproximados. No tenemos la cifra real porque muchas veces lo hemos pedido y no nos lo han dado. Y les acusan de falta de transparencia por situaciones que tuvieron que vivir como esta. La llama el director de la residencia para decirle, no te preocupes que tu madre está bien. Todos los análisis han salido perfectos y está todo bien. Y le dice esa persona, dice, pero me estás hablando a mí, a tal, 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 sí, sí, te estoy hablando a ti. Pues entonces, ¿qué hago con las cenizas de mi madre y que las tengo aquí hace ya 15 días? Además, aseguran que el Ejecutivo ha usado la vacunación contra el COVID-19 para intentar ocultar los problemas estructurales de estos centros. Sin embargo, la pandemia ha destapado las carencias de las residencias. La falta de radio de personal, incluso las carencias tanto en alimentación como en cuidados básicos de los residentes. Para recordar a todos los fallecidos por COVID en las residencias de la región, han guardado un minuto de silencio y han encendido velas en su memoria. ¡Suscríbete al canal!